WELLY SE UNE AL GRUPO DE LAS 15, JAMAICA, QUE PASE ADELANTE JAMAICA, OTRA QUE HEMOS MENCIONADO QUE ES HERMOSA Y CON PELO CORTO, MIRA. ASÍ ES, Y SE VE ESPECTACULAR, VAMOS A CONOCER UN POCO MÁS DE ELLA. HOLA, MI NOMBRE ES KACE FENEL Y SOY MISS JAMAICA. Y ATENCIÓN PORQUE EL PRÓXIMO NOMBRE EN LA LISTA ES... UCRANIA. RACHEL, NO ES POR NADA, NOSOTROS HEMOS ESTADO CONVERSANDO MUCHO DE ESTA CANTIDATA TAMBIÉN. ASÍ ES, Y AHÍ ESTÁ, VAMOS A CONOCERLA. HOLA. POR FAVOR, BIENVENIDA A LAS SEMIFINALES. BRASIL. OTRA MÁS. QUÉ BUENO, RAÚL, QUE AHÍ ESTÉ TAMBIÉN MISS BRASIL. QUÉ ORGULLO. LATINOS. Y ATENCIÓN, LA PENÚLTIMA SEMIFINALISTA ES... PAÍSES BAJOS. FELICITACIONES TAMBIÉN, VAMOS A CONOCER UN POCO MÁS DE ELLA. YA SE ACERCA, RACHEL. YA SE ACERCA. SEÑORES, SÓLO QUEDA UN CUPO Y ES PARA... AHÍ AMIGOS. ¿QIÉN SERÁ? AUSTRALIA. ES LA NÚMERO 15. AHÍ LA VEMOS. LA DÉCIMA SEMIFINALISTA ES... ARGENTINA, OTRA LATINA. ¡ÓCIA DE LA NÚMERO 15! ¡QUÉ ORGULLO PARA NOSOTROS! OYE, CON UNA HISTORIA EXTRAORDINARIA. LO VIMOS EN CAMINO A LA CORONA. VAMOS A CONOCER UN POCO MÁS DE ELLA. ESPECTACULAR. BELLA. CON EL QUE HA SOÑADO, AQUÍ ESTÁ... FILIPINA. HERMOSA TAMBIÉN. HERMOSA MUJER TAMBIÉN. FAVORITA DEL PÚBLICO PRESENTE. LA PRIMERA. VAMOS A RECIBIR... COLOMBIA. DE LAS NUESTRAS, RAUNI. AHÍ ESTÁ, MIS COLOMBIA. LA PRIMERA LATINA EN ESTE PRIMER GRUPO DE FINALISTAS. Y LA ENERGÍA, POR SUPUESTO, Y LA EMOCIÓN DE LA GENTE. VAMOS A LOS FANÁSTICOS Y SEGUIDORES DE ESTADOS UNIDOS. VAMOS A LOS FANÁSTICOS Y SEGUIDORES DE ESTADOS UNIDOS. VAMOS A LOS FANÁSTICOS Y SEGUIDORES DE ESTADOS UNIDOS. HOLA, MI NOMBRE ES NIA SÁNCHO. ESTÁ EMOCIONADA. UUÁN QUE EMOCÓN PARA TI. ESTOY FELLY, RAZELLE. CLARO QUE SÍ. FELICIDADES. A VILLASUELA. HOLA, MI NOMBRE ES MIKVELIS CASTELLANO Y... TAMBIÉN, RAZELLE. ¡Qué hermosa! Lo dijimos desde los comienzos, Raúl, ¿te acuerdas? Así es. Y seguimos nombrando. Hola, mi nombre es Valentina Bonarriba y soy Miss Universo Italia. ¡Párense! ¡India! Ahí la vemos caminar hacia el frente. Vamos a conocerla un poquito. Hola, soy Camille Surf. Tengo 20 años de edad.